Vamos, dale, otra cepilladita Ahí está, zapata Sí, zapata mala, que me quiere atacar Sí, saca la uña, basta Basta ¿Qué? Ah, abajo en la cajita, negro Atrás, donde están las cosas de mate y eso Una cajita de boldo, amor ¡Shh! ¡Basta! ¡Basta! Ya termino Bueno ¿Verdad cómo hiciste la mano? Te diría que te estoy haciendo peluquería gratis ¿Querés más? Vamos Bueno No, la panza no le gusta Bueno, ya está Ya está, ya está, ya está Bueno, listo Porque ya no la tengo A ver, a ver Me cago arañando Basta, no me filmes